Trazar un itinerario sobre un mapa es un recurso muy utilizado en películas y series para indicarle al espectador un cambio de localización mostrándole de esta manera la ruta que se ha seguido para llegar de un lugar a otro. Las películas del aventurero Indiana Jones son un claro ejemplo de películas que utilizan rutas en mapa aunque realmente no fueron las primeras en mostrar este tipo de transiciones. Después por tren, por auto o a pie, cruzando el norte de África hasta Casablanca, en el Marruecos francés. Cumple todas mis expectativas y mucho más. Para crear este efecto es necesario tener un mapa que se puede encontrar navegando por Google o incluso desde su aplicación Google Map. Para realizar este efecto, este tutorial yo voy a usar un tipo de mapa completamente en blanco con la idea de rellenarlo solamente con la información importante. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que puedas descargar un archivo con una colección de mapas que he preparado completamente gratis para ti. También he añadido una serie de iconos que te ayudarán a marcar en el mapa todos tus viajes y aventuras. Existen muchas variaciones de este efecto y varios programas con los cuales puedes crearlo. El más popular sin duda es After Effects. Pero en este vídeo te voy a mostrar cómo crearlo fácilmente usando Adobe Premiere y Photoshop. ¿Estás preparado? Comenzamos este tutorial con un vídeo ya en nuestra línea de tiempo que fue grabado mientras se conducía en motocicleta. Lo primero que necesitamos es un mapa y tal y como te dije en la intro lo podemos encontrar navegando por Google buscando en su buscador el mapa correspondiente. Otra forma que tenemos también de conseguir mapas es usando la web Google Maps. También tenemos páginas web especializadas en mapas como esta que te recomiendo y que se llama TheMaps.com donde tienes un archivo muy completo de mapas completamente gratuito. Para este tutorial voy a usar mapas que están completamente en blanco. Una colección que podrás descargar fácilmente desde la descripción de este vídeo y también unos iconos blancos, negros y rojos para realizar indicaciones en estos mapas. Una vez que ya tenemos elegido el mapa vamos al programa Photoshop para crear nuestra ruta. Voy a abrir primero el mapa que voy a usar que en mi caso va a ser el de España y dentro de la carpeta mapas de viajes animados encontrarás la carpeta mapas Evitalo Pro. Dentro de ella tienes una colección de países y un mapa completo del mundo. Voy a elegir la carpeta de España y seleccionando el archivo pulsamos en abrir. Todos los archivos como puedes ver ya están ajustados con su transparencia para facilitarte el trabajo. Como ya tienen transparencia para trabajar mucho mejor vamos a crear una capa negra y llevarla al fondo. Una capa que sólo nos va a servir para poder ver mejor el mapa mientras lo editamos y que al final antes de exportar lo eliminaremos. Vamos a pulsar en el icono de la herramienta rectángulo y en sus propiedades que se encuentran en la parte superior del programa vamos a darle un color negro al relleno. Una vez que tenemos seleccionado el color negro con la herramienta rectángulo seleccionada creamos un rectángulo igual de grande o mayor que nuestro archivo del mapa. Se nos crea en Photoshop la capa del rectángulo que vamos a llamar fondo. Créeme cuando te digo que es muy importante ir nombrando todas las capas que vayamos creando. A continuación nos llevamos la capa fondo justo debajo de la capa 1 y de esta forma ya podemos ver mucho mejor nuestro mapa. A la capa 1 para identificarla mucho mejor la vamos a llamar mapa. Bien ya estamos preparados para rellenarlo con nuestro viaje. Lo siguiente será incluir iconos que marquen las ciudades por las cuales vamos a viajar. Voy a abrir esta vez la carpeta de iconos seleccionando la carpeta de iconos negros y blancos y voy a seleccionar por ejemplo el icono 01 blanco y lo arrastraré hasta el mapa. Le damos el tamaño que queramos y lo colocamos en la ciudad de partida. En mi ejemplo vamos a salir de huelva así que lo colocaré aquí. Como todos los mapas están en blanco para no equivocarnos podemos ayudarnos de un mapa que esté completo para situar correctamente las ciudades. Una vez colocado vamos a nombrar la capa. En este caso la llamaré huelva. En mi caso voy a usar un icono igual para el punto de llegada. En mi ejemplo será Madrid. Una forma muy fácil de copiar el icono que ya tenemos es arrastrando la capa hasta el botón de crear una capa nueva que se representa con un símbolo más y que está justo en la parte inferior. Arrastramos la capa huelva hasta el botón de crear una capa nueva y como puedes ver se crea una copia que podemos ya mover en el mapa y colocarla en su sitio exacto. A esta nueva capa la llamaré Madrid. En mi gran viaje de huelva a Madrid en motocicleta voy a hacer una parada en Córdoba pero para esta parada intermedia voy a usar un icono diferente por ejemplo el 07. Lo selecciono y lo arrastró hasta el mapa. Le cambiamos su tamaño y lo colocamos en su lugar llamando a esta capa Córdoba. A continuación si queremos podemos colocar el nombre de las ciudades. Seleccionamos la herramienta texto y escribimos dentro del mapa el nombre de la ciudad de salida. El tipo de letra y el tamaño se eligen las propiedades de la herramienta texto que aparecen en la parte superior del programa. Yo tengo ya seleccionado el tipo de letra que quiero así que sólo me queda situarlo en el lugar adecuado. Selecciono la herramienta mover y lo coloco por ejemplo aquí. Al igual que antes si ya tengo el título con el tamaño adecuado y la letra lo más fácil es copiar la capa y cambiarle el texto. Selecciono la capa de texto huelva y la arrastró hasta el botón de crear nueva capa. Seleccionamos la capa que se nos ha creado la colocamos en su sitio por ejemplo aquí y haciendo doble clic en el texto lo cambiamos situándolo en su lugar correspondiente con la herramienta mover. Por último volvemos a copiar la capa nos la llevamos a su sitio y con doble clic escribimos Madrid y la situamos correctamente. Lo siguiente que voy a hacer es combinar las capas para que cada icono esté unido al nombre de la ciudad que representa. Seleccionamos la capa de texto Madrid y manteniendo pulsada la tecla windows del teclado o comando si utilizas un mac pulsamos en la capa Madrid quedando de esta manera a ambas capas seleccionadas pulsamos con el botón derecho en la capa del icono Madrid y seleccionamos combinar capas ahora las capas como puedes ver ya están unidas lo que haga una lo hará la otra si tienen que aparecer en el mapa lo harán a la vez a continuación hacemos exactamente lo mismo con las otras capas listo ya sólo nos queda crear la trayectoria para ello pulsamos en el icono de la herramienta pluma dejamos pulsado un tiempo para que aparezcan todas las opciones y seleccionamos herramienta pluma de curvatura a continuación nos llevamos la herramienta pluma al principio de nuestro viaje vamos a ajustar la herramienta en relleno elegimos que no tenga relleno pulsando en sin relleno y en trazo le damos el color que queramos en mi caso blanco el tamaño de la línea lo puedes elegir aquí le voy a dar por ejemplo un valor de 35 y en las opciones de trazo seleccionamos si queremos que sea continuo a rayas o a punto en mi ejemplo voy a seleccionar que sea a rayas una vez lo tenemos ajustado vamos a pintar la trayectoria nos vamos al punto de inicio y vamos creándola recuerda que una vez creada puedes modificarla pulsando en un punto creado y moviéndolo a tu gusto cuando ya esté perfecta le damos un nombre por ejemplo trayectoria pues bien ya prácticamente hemos terminado en photoshop sólo nos queda eliminar el fondo lo seleccionamos y pulsamos la tecla eliminar y ya por último vamos a guardar nuestro archivo vamos a archivo guardar como le damos un nombre por ejemplo viaje a madrid y esto sí ahora viene algo muy importante lo guardamos con formato photoshop bueno ya estamos de nuevo en premiere ya podemos decir que tenemos ya una gran parte del trabajo realizado ahora lo que vamos a hacer es importar todas las capas que hemos creado en photoshop y animarla pulsamos en importar en nuestro panel proyecto y seleccionamos el archivo viaje a madrid pulsando en importar atención muy importante esta ventana que nos aparece porque nos pregunta el modo en el que queremos importarlo de todas las opciones elegimos capas individuales y como puedes ver nos aparecen todas las capas que hemos creado por eso te decía antes que es muy importante no olvidar nombrarlas correctamente cuando las vamos creando pulsamos en aceptar y ya nos aparece en el panel proyecto una carpeta que contiene todas las capas vamos a continuación a llevarnos la a la línea de tiempo la primera siempre será el mapa lo seleccionamos y los arrastramos a la línea de tiempo colocándolo en el momento en el que queremos que aparezca seleccionamos el archivo mapa que nos hemos llevado a la línea de tiempo y en el panel controles de efectos modificamos su escala y posición colocándolo en la parte del plano que nos convenga una vez tenemos el mapa con su tamaño adecuado nos vamos llevando las demás capas a la línea de tiempo colocándolas cada una en una pista en orden y unos segundos después de que aparezca el mapa la siguiente sería la ciudad de partida que en mi caso es huelva después córdoba madrid y por último la trayectoria lo siguiente que vamos a hacer es darle a las capas que hemos llevado a la línea de tiempo el mismo tamaño que le hemos ajustado al mapa si te fijas los valores son 15% de escala y los parámetros de posición serían estos de aquí tendríamos que ir añadiendo estos mismos valores a las cuatro capas que hemos añadido pero para eso existe el truco de copiar ajustes y pegar seleccionamos en la línea de tiempo la capa del mapa y en controles de efectos vamos a seleccionar el ajuste movimiento y con el botón derecho del ratón elegimos copiar a continuación lo que vamos a hacer es copiar este movimiento a todas las demás capas por lo tanto seleccionamos en la línea de tiempo todas las demás capas y pulsamos el atajo de teclado pegar comando v en mac control v en windows y como puedes ver ya todo tiene el mismo tamaño y ya aparece todo en su sitio vamos a continuación a animar todo el mapa nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del archivo mapa y en ese punto lo que queremos es que el mapa aparezca por lo que en este primer punto la opacidad debe ser 0 es decir al principio el mapa tiene que estar oculto con el archivo seleccionado en la línea de tiempo y con el cabezal al principio del clic nos aseguramos siempre que esté activo el cronómetro de animación de la opacidad normalmente está siempre activo pero no está de más que siempre nos aseguremos de que está activado a continuación nos llevamos la opacidad a 0 creándose como puedes ver nuestro primer keyframe vamos a avanzar en el tiempo 20 fotogramas con el botón de avanzar un fotograma que se encuentra en el panel programa avanzamos un fotograma pero si pulsamos a la misma vez la tecla shift o mayúscula avanza de 5 en 5 fotogramas por lo tanto pulsamos la tecla shift y pulsamos 4 veces el botón de avanzar fotograma de esta forma hemos avanzado 20 fotogramas en este nuevo punto vamos a modificar la opacidad y nos la llevamos al 100% creándose como puedes ver un nuevo keyframe para que no nos estorben vamos a seleccionar todas las demás capas y la vamos a arrastrar un poco hacia la derecha si a continuación lo reproducimos vemos ya como aparece nuestro mapa seleccionamos de nuevo el archivo mapa y nos llevamos el cabezal de reproducción justo en el último keyframe que hemos creado una forma muy fácil es pulsando en los botones que tenemos para desplazarnos de un keyframe a otro una vez colocado el cabezal este será el momento en el que aparecerá la capa de la ciudad de partida por lo que la seleccionamos en la línea de tiempo y la llevamos justo al lugar donde se encuentra el cabezal en este punto de la línea de tiempo el icono vuelva debe empezar a aparecer por lo que su opacidad al principio debe ser 0 con la capa vuelva seleccionada en la línea de tiempo y con el cabezal al principio del archivo nos aseguramos de nuevo que el cronómetro de animación esté activo y nos llevamos la opacidad a 0 creándose el keyframe correspondiente avanzamos 20 fotogramas de la misma manera que hicimos antes y volvemos a modificar el valor de la opacidad a 100 si lo reproducimos verás como aparece ya el icono vamos a continuar animando todo lo que nos queda para seguir nos vamos al último keyframe que hemos creado pulsamos el archivo vuelva en la línea de tiempo y para hacer que el cabezal coincida con el último keyframe pulsamos en ir al fotograma clave anterior y como puedes ver ya lo tenemos perfectamente colocado ahora nuestro mapa vamos a viajar de huelva a córdoba por lo que vamos de nuevo a avanzar otros 20 fotogramas en este punto hacemos coincidir el principio del archivo córdoba con la posición del cabezal de reproducción vamos a volver a desplazar hacia la derecha los clips de madrid y trayectoria para que no nos estorben en este punto seleccionamos el clic córdoba y de nuevo nos aseguramos que el cabezal está al principio del clic que el cronómetro de opacidad está activado y nos llevamos la opacidad a cero creándose el keyframe avanzamos 20 fotogramas y volvemos a llevarnos el valor de opacidad al 100% avanzamos otros 20 fotogramas y nos llevamos a ese punto el clip madrid arrastrando hacia la derecha el clip trayectoria para que no nos estorbe si te fijas ya todo es siempre igual seleccionamos el clip madrid el cabezal al principio el cronómetro activado y la opacidad al cero por cien avanzamos 20 fotogramas y volvemos a ajustar la opacidad al 100% ya tenemos la animación de los iconos creadas si lo reproducimos podremos ver cómo va quedando nuestro trabajo ahora hay que animar la trayectoria y para ello nos llevamos el cabezal de reproducción al momento en el que aparece el icono de partida justo más o menos por aquí pero si queremos ser más exactos seleccionamos en la línea de tiempo el clic vuelva y nos llevamos el cabezal de reproducción al último keyframe en este caso como está entre los dos keyframes pulsamos en ir al fotograma clave siguiente y ya lo tenemos ajustado perfectamente ya por último seleccionamos el clip trayectoria y lo llevamos al punto donde se encuentra el cabezal de reproducción para animar la trayectoria lo hacemos creando una máscara de opacidad con el clip de la trayectoria seleccionado en la línea de tiempo pulsamos en la herramienta pluma de la opacidad para que se nos cree una máscara vamos en este primer punto a crear una máscara de cuatro puntos que esté fuera de la trayectoria y situada más o menos en el punto de partida al cerrar la máscara con el último punto nuestra trayectoria quedará oculta porque no se encuentra dentro de la máscara que hemos creado pero en este punto debe estar así completamente oculta ya se irá moviendo con el tiempo dejando ver la trayectoria como la máscara de opacidad debe moverse en el tiempo para irnos mostrando la trayectoria hay que activar el cronómetro de animación del trazado de la máscara creándose como puedes ver el primer keyframe pues bien vamos a mover ahora el cabezal de reproducción y nos lo vamos a llevar al primer punto donde hacemos una parada en el camino en mi ejemplo en córdoba justo aquí más o menos cuando empieza a aparecer el icono con el clip de trayectoria seleccionado pulsamos en máscara en el panel controles de efectos y movemos los puntos hasta hacer aparecer la trayectoria justo antes del icono de córdoba se nos crea un keyframe en este punto y si reproducimos vemos como ya está animada parte de nuestra trayectoria bien ahora vamos a llevarnos el cabezal justo cuando el icono córdoba aparece por completo justo ahí y vamos a crear un nuevo keyframe en este punto para la máscara para que digamos que la trayectoria no siga su camino hasta que el icono aparezca completamente seleccionamos el clic trayectoria y en controles de efecto pulsamos en agregar fotograma clave creándose un nuevo keyframe por último nos llevamos el cabezal de reproducción al momento donde empieza a aparecer el icono de madrid justo ahí seleccionamos el clic de trayectoria pulsamos en máscara en el panel controles de efectos y sobre el mapa movemos los puntos de la máscara hasta hacer aparecer toda la trayectoria creándose el último keyframe de animación de la máscara si lo reproducimos vemos ya nuestro viaje terminado en este punto ya solo nos queda hacer desaparecer el mapa para ello vamos primero a anidar todas las capas las seleccionamos y pulsando con el botón derecho del ratón seleccionamos anidar con la herramienta cuchilla cortamos la parte que nos sobra y la eliminamos nos llevamos a continuación el cabezal de reproducción al momento donde queremos que comience a desaparecer el mapa seleccionamos el clic anidado y creamos un keyframe con opacidad del 100% pulsando en agregar fotograma clave avanzamos desde este punto 20 fotogramas más y nos llevamos la opacidad al 0% creándose su keyframe y desapareciendo todo el mapa de nuestro plano si lo reproducimos veremos ya por fin nuestro resultado final antes de terminar quiero decirte que en el tutorial he usado 20 fotogramas para ir de un punto a otro en tus producciones puedes variar este valor dependiendo de si quieres que la animación sea más rápida o más lenta bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear rutas en mapa te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo por tus redes sociales para que más personas conozcan esta gran comunidad y puedan unirse a esta bonita aventura un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo las olas del mar